Rodrigo Ahumada Durán, durante seis años fue decano de la Universidad de Ciencia Política de la Universidad de Cáceres Administrarias y seis años también fue decano de Historia y Geografía de la Universidad de San Sebastián en Francia. El tema que nos convoca el día de hoy creo yo que es de una importancia capital porque de alguna manera es un tema que cuesta bastante capturar así, básicamente el tema dice relación con las ideologías que están en este momento de alguna manera imperando en nuestra sociedad y nosotros como centro derecha tenemos que tener más o menos claro a quién nos estamos enfrentando o a quién nos estamos enfrentando en este ambiente digamoslo un poco enrarecido donde hay muchas parece demandas de distinta naturaleza. Entonces como digo hay un ambiente poco claro de mucha confusión. Rodrigo lleva ya un tiempo trabajando el tema del marxismo cultural, un tema ciertamente complejo. Yo pido que tomen nota, yo voy a enviar como ustedes saben en la presentación y voy a enviar dos artículos que él tiene publicado el tema y también le voy a pedir que por favor los teléfonos celulares los silencien, los bien los apaguen, ¿cierto? Por respeto a los demás y obviamente a nuestro esposito. Entonces para hablar del marxismo cultural y de los problemas que de alguna manera trae aparejado de esto, dejo con ustedes y les pido por favor que recién con un fuerte aplauso al profesor doctor Rodrigo Mada Durán. Muchas gracias. Me van a colocar una mesa, así que ánimo, ánimo. ¿Se escucha bien o está muy fuerte? Bueno, este primero agradecerles la invitación. Bueno, la última vez que estuve acá fue en el año 2010, 2011. Tengo muchos amigos en RN, por los cuales sí, gracias. Por los cuales tengo una larga relación, entre ellos Mario Desborde. Y aquí veo a algunos, caras conocidas. Y para mí es un honor poder compartir con ustedes algunas reflexiones. La mayoría serán en carácter hipotético. En la medida que uno se va poniendo mayor de edad, se va poniendo más prudente en sus juicios. Como decían los viejos maestros, Yuluz Cacarieca, Don Héctor Herrera Caja, Fernando Moreno. Bueno, cuando un profesor joven enseña más de lo que sabe, cuando uno ya anda en los 40, 45, 50, enseña lo que sabe, y pasado a los 50, enseña lo que es necesario. Y eso yo creo que es una cosa que se aprende con la experiencia. Entonces yo intentaré decir algunas cosas sobre el marxismo. Veo que hay bastante gente que podría tener más conocimiento sobre el tema. Y eso generará un diálogo que puede ser muy interesante. Me atreví a provocar algunos títulos. Este con un fondo de los impresionistas que caracteriza a lo que es la sociedad que estamos viviendo, que algunos llaman como el tránsito de la modernidad, la postmodernidad, de la época racionalista, postracionalista, los historiadores. Normalmente no nos metemos en esos temas, desgraciadamente. Y esos temas son capitalizados por los filósofos, los sociólogos y los teólogos. Y por más que nosotros hemos intentado, yo fui director de la carrera de Ciencia Política y de Historia muchos años, e intencionalmente pusimos un curso de modernidad y postmodernidad. Porque para los historiadores, el mundo moderno era una cosa muy curiosa, porque empezaba en el siglo XV y terminaba con la Revolución Francesa, lo cual es como casi paradójico. Y la época contemporánea comenzaba con la toma de la Bastilla, o sea, la misma Revolución, y duraba hasta la época actual. Entonces era tan contemporánea la María Antonieta con la Brigitte Bardot, y la Brigitte Bardot con los cantantes actuales. O sea, era una incoherencia total. Entonces eso nos ha llevado a tener que revisar esos conceptos, porque de lo contrario no vamos a entender algunos cambios que se están produciendo en el marxismo cultural, por ejemplo, y en otras doctrinas filosóficas, en otras corrientes de pensamiento y en otras ideologías. Hay varios conceptos que no significan lo mismo, pero es para que ustedes tengan la sensación que... sé mucho. Ideología, doctrina, filosofía, cosas raras. Partamos con esto entonces. Voy a usar una cosa que me prestó mi amigo Fernando Gallo, que fue alumno mío. De las cosas buenas que diga, las rindió de mí, las otras las rindió solo. Quise partir con este texto que es muy emblemático, después les voy a decir de dónde lo saqué. Porque a los que son partidarios de la filosofía marxista, que en rigor Marx siempre se opuso a que uno la llamara filosofía, pero para Marx el psicósofo es Hegel. Es Hegel. Él nunca aceptó esa especie. Para él, fundamentalmente, lo que está haciendo es una visión científica de la realidad. Y normalmente, esa visión científica de la realidad, según Marx, que es la que dominó prácticamente todo el siglo XX a nivel intelectual, yo me acuerdo en los años 80 cuando llegué a Francia, no ser marxista en la década anterior era casi un pecado. Porque ese era el método científico de análisis de la realidad. Y no se cuestionaba. Y eso fue igual en América Latina que vivió fenómenos parecidos en esa época. Entonces, siempre se definió a sí mismo como científico, sino como filósofo. Y quizás Feuerbach, en el sentido de que lo introdujo dentro del materialismo, pero que tenía un gran defecto, según Marx, porque era teórico. Y Marx siempre sintió un profundo desprecio hacia la teoría pura. O sea, para él, los teóricos puros están viviendo en un mundo que no tiene ningún sentido. Lo vamos a ver ahora. Entonces, dije, ¿cómo definir? El materialismo dialéctico es lo que define al Marxismo, bajo toda su forma. Y eso va desde el mismo Marx hasta los autores posteriores. Pasando por la escuela de Frankfurt, por ejemplo. Pasando por Granchi y llegando hasta Hugo Chávez. O sea, si yo renuncio a alguno de estos pilares, estoy fuera. Estos son pilares esenciales. Primero, el materialismo dialéctico. O sea, para usar una expresión de Hegel, Hegel siempre decía, todo lo real es racional, todo lo racional es real. Bueno, Marx dirá, todo lo real es material, todo lo material es real. No hay algo que esté más allá de la materia. Segundo, ese materialismo es dialéctico. A diferencia de los materialistas que existieron antes que él, en la historia uno puede encontrar, por ejemplo, Demócrito en el mundo antiguo, que estaba convencido que la realidad estaba compuesta por átomos, o sea, la partícula indivisible. Él no es un materialismo dialéctico. La dialéctica la toma de Hegel. O sea, la realidad es una lucha de contrarios, de opuestos. Y ese es el método para estudiar todos los fenómenos que ocurren en la realidad. Y ahí lo señala, estudiar estos fenómenos, concebirlos, es dialéctico. Si yo quiero estudiar la realidad chilena de hoy, tengo que usar un método que se llama materialismo dialéctico. Si no, no entiendo nada. Por consiguiente, en esa lógica habrá amigos y enemigos. No hay alternativa. De acuerdo, de lo contrario estoy fuera del sistema, estoy en otro sistema. Podría estar en un sistema capitalista, por ejemplo, pero no en este sistema. Segundo, ese materialismo, cuando yo lo aplico a la realidad, se llama, a la realidad social e histórica, se llama materialismo histórico. No hay diferencia. O sea, el materialismo dialéctico sería la forma como yo entiendo la realidad, porque la realidad de suya es material y además es un choque de opuestos. No quiero entrar en la discusión de tesis, antitesis, síntesis, porque eso sería para largo. Pero, para entenderlo, si lo aplico a la sociedad y lo aplico a la historia, eso es fundamentalmente lucha de clases. Así tal cual. Así que necesariamente tiene que haber dos grupos sociales que están en conflicto y que no se pueden reconciliar. Y por eso que la tesis de más es muy clara. O sea, lo que tiene que hacer el proletariado es acabar con la clase burguesa. Y destruir a la clase burguesa tiene dos connotaciones. Una connotación moral y una connotación, tomando la palabra moral en un sentido muy amplio, o sea, denigrar a la persona. Hay unas cartas de más terribles sobre vacunismo. O sea, recomienda a otros que les diga, amiga, donde encuentran vacunismo, hagan los pedazos, critiquen, invéntenle lo que puedan inventar, hagan lo que quieran con él, pero por favor, sáquenlo del mapa. Porque ahora aquí está. Porque la lucha, la lucha de clases es una dialéctica amigo-enemigo, entonces no hay tolerancia al otro. No estoy hablando de un adversario, estoy hablando de un enemigo. Entonces, o tengo que destruirlo moralmente, o destruirlo físicamente, si es necesario. Y en eso nos ha publicado la vida, por si acaso la historia está ahí para mostrar las evidencias. Entonces, estos serían los dos primeros conceptos que uno tiene que tener en cabo. Ahora, si uno piensa que esto no está en el programa de gobierno de Hugo Chávez, que no conoce los programas de gobierno de Hugo Chávez, por último, el último programa de gobierno, en 2013, en 2019, el que teóricamente él iba a encarnar, pero no pudo hacerlo, y los anteriores negros van en esta dirección. Si uno avanza acá, ¿qué es lo primero que hace el marxismo? Rompe con este orden. Que es el orden que va a dominar el pensamiento occidental, por lo menos hasta el siglo XIX, y él intenta romperlo. Uno siempre distinguió entre una razón teórica, donde uno intenta conocer la verdad, y eso en griego se dice teoría, teoría, o sea, lo que define al ser humano es el amor y el gozo en la contemplación de la verdad. No hay nada más inútil que eso. ¿Y por qué inútil? Porque está más allá de utilidad. Pero la contemplación, el saber qué es el ser humano, qué es la sociedad, qué es la vida, qué es el cambio, qué es el alma, si acaso existe el alma, bueno, eso, dice Aristóteles, planifica al ser humano. Lo hace plenamente humano. Según Marx, no. Entonces lo va a decir ahora, lo vamos a ver en el tema. Hay que suprimir la teoría. Porque eso es burgués. En la lógica de Marx, eso pertenece a lo que Marx llamará en algún momento la superestructura. Que no es otra cosa que donde entra la cultura, la religión, la filosofía, todas estas cosas, que no son otra cosa que una manifestación de las relaciones de producción, lo que él llama la infraestructura. En algunos casos la estructura. Entonces hay una estructura en la cual los medios de producción están controlados por los burgueses, lo que hoy día llamaríamos los empresarios, vamos a tener una determinada cultura que se expresa en una superestructura. Y eso es el que destruir. Lo segundo, la razón práctica. Es decir, también viene de los griegos, praxis. Esta palabra nosotros no la podíamos usar en la década del 60, 70, o incluso 80, porque se nos había olvidado el sentido griego de la palabra y nos habíamos quedado con el sentido marxista. Entonces cuando uno hablaba de praxis, cualquiera de ustedes, sobre todo los más jóvenes, hubiese usado la palabra praxis en 70, le habrían dicho marxista inmediatamente. Porque estaba asociado a la praxis revolucionaria. Entonces nosotros no podíamos usarla. Yo en la década del 70 hubo tenido 12 años. 12, 13 años. Entonces si no decías praxis, chuta, marxista. Resulta que tuvimos que rescatar la palabra posteriormente, descartarla de ese contexto y meterla en el contexto clásico. Para los griegos la praxis es la ética. O sea, la búsqueda del bien. Ahora, si el bien que busco es el bien individual, eso se llama ética. Si el bien que busco es el bien de la polis, eso se llama ética social o política. Porque para los clásicos la política es ética social. Para los actuales, la política no tiene ninguna relación con la ética. Eso no es solamente Marx. Bueno, es el variante. Esa ruptura viene con Maquiavelo, por si acaso. El quiebre definitivo entre la ética y la política. Pero para los clásicos no. Para Tomás de Aquino menos. Tomás de Aquino que sigue Aristóteles en ese punto y en muchos más. La política es ética social. Entonces, cualquier acto político es un acto ético. Eso hay que tenerlo claro. Es como si yo intentara decir, mire, la corrupción es un delito. Sí, pero además de ser un delito, es un acto que destruye el bien común de la sociedad política. Luego es intrínsecamente ético. Si no entiende eso, bueno, está en ningún otro lado. Y tercero, Marx suprime esto. Porque la ética no tiene ningún sentido si lo que yo tengo que hacer es la rehusar. Se queda con la palabra praxis. Esto es bien interesante, porque no siempre se señala esto, es fundamental. Se queda con la palabra praxis. La usa. La usa en el sentido griego. Y la usa en el sentido praxis. Pero está entendiendo por praxis lo que los griegos llamaban poiesis. Poiesis. O sea, crear o fabricar algo. En este caso, hacer la revolución. Entonces, cuando Marx está hablando de praxis, no vayan a pensar que está hablando de moral. No está hablando de moral. Está hablando de transformar radicalmente la sociedad con todos los medios que yo pueda utilizar. Porque hacerse la pregunta si acaso hay medios que son lícitos o no lícitos, esa pregunta para un marxista no tiene ningún sentido. Todo medio que permita realizar la revolución es lícita. Ahí no hay ningún problema. O sea, intentar decir, como dice Jacques Maritain, por ejemplo, que el fin no puede justificar los medios porque los medios son el mismo fin en vías de realización, eso sería impensable para Marx. porque todos los medios son lícitos. Porque lo que importa es la revolución. Entonces, este orden, me atreví a colocar el nombre de la inversión del orden de la razón. O sea, destruye el logos. Logos en griego tiene dos significados, al menos dos. Razón y palabra. Por consiguiente, tengo que destruir la razón porque la razón, lo primero que busca es la verdad. Dos, el bien. Tres, la belleza. Esos tres órdenes no me interesan. Y por eso, cuando en Chile se intentó implementar esto en el gobierno del presidente Allende, esto desembocó en una cosa que se llamó el arte comprometido. la literatura comprometida, la música comprometida. Entonces, cuando yo le coloco el adjetivo comprometido, que hoy día no se usa, se usa otra expresión, pero que significa lo mismo, hoy día se usa la expresión popular. Que es lo mismo, pero, pero, pareciera que es más neutro. Pero lo mismo. Porque el arte no es comprometido a burgués. Ese es el punto. Hoy día diríamos que el arte no es comprometido es capitalista. Esa es expresión de Chávez. no mía. Entonces, avanzando para no... Entonces, el materialismo histórico, quise colocar una frase textual de Marx y Engels. Me valgo de la palabra materialismo histórico para designar una concepción de la historia. O sea, que para el marxismo todo se juega en la historia. Que busca la causa primera. Esto es muy importante. La causa primera. Esta palabra para un historiador no tiene sentido. Porque eso es filosofía. No es historia. Yo no puedo decirle a ustedes, mire, ¿cuál es la causa primera de la historia política de Chile? No sé. No sé por si yo. La causa primera es filosofía. Cuando uno se empieza a preguntar si acaso hay un origen de la historia y la historia tiene un fin o una meta. Simplemente estamos entrando en filosofía de la historia o teología de la historia. Bueno, para Marx ese es el tema. El fundamental se juega en la historia. Para Engels también. Entonces el gran motor de todos los acontecimientos importantes en el desarrollo económico de la sociedad es la transformación de los modos de producción. Es palabra clave porque esto es lo que define la sociedad y define la cultura. Y de intercambio en la división de la sociedad en clases que de ellos resulta y en las luchas que se desarrollan entre ellas. Ese es el material de esto. Por consiguiente la realidad social y política está compuesta por dos clases que están en permanente conflicto. Y esas clases estarán en conflicto hasta que llegue la revolución que ponga fin a ese conflicto. Y eso es lo que en términos de la década del 70 y antes 80 es lo que nosotros llamamos la dictadura del proletariado. que Marx lo consideró como la época de transición antes de llegar a esta utopía y por eso que los filósofos actuales dicen que detrás de un tópico siempre hay un totalitario que es la utopía de una sociedad sin estado y sin clases. Y ahí Marx instala lo que nosotros en filosofía llamamos a partir de los griegos una aporía o sea un problema que no tiene solución porque si el motor de la historia es la lucha de clases y el fin de la historia es que no va a haber clases se acabó la historia y Marx no tiene respuesta a eso. Es cuando uno empieza a leer con maldad Marx para ver cuáles son sus contradicciones dentro del sistema y esa es una de las primeras que encuentro. Porque si el fin de la historia es que no haya clases se acaba la historia. Entonces querría decir que hay algo más allá de la historia sí, pero eso no sería materialista. Se va captando como una cosa bien rara pero Marx funciona así. Y uno a medida que lo va leyendo se va metiendo y se va le va tomando cariño en ningún sentido de la palabra empieza a descubrir estas cosas diciendo ¿por qué laberinto va a salir? Y de repente no van a salir. Después teniendo claro eso uno se puede preguntar ¿cuál es el motor de la historia entonces? Si hay un motor de la historia que mueve la historia ¿cuál es ese motor? Ahí está definido por las palabras textuales. Está el manifiesto del Partido Comunista al inicio yo también esta edición porque la encuentro maravillosa de Marx y Engels. La historia de toda la sociedad hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases. Ese es el motor. Lo que mueve la historia. Por consiguiente si ustedes RN yo vengo del mundo social cristiano por ser eso. Piensan que en esa lógica ustedes pueden hablar de en estas cívicas están perdidos que da gusto pues no hay ninguna posibilidad. Es que no hay posibilidad. Y eso explica por qué todos los intentos de diálogo con Nicolás Maduro han fracasado. Y eso ha sido imposible hacer entender a la oposición que esa no es la vía que la vía es otra. Claro. No, de todas maneras porque él sí conoce el marxismo desde adentro. Desde adentro. Lo conoce de adentro y vivió en la República Democrática Alemana. Y de ahí viene su conversión. Lo mismo sostiene Fernando Mírez. Fernando Mírez fue el fundador del MIR en Concepción. que es uno de los grandes del verdadero MIR no el MIR de Miguel Enrique el de Concepción. Y ahí señalan casi todos sus artículos que es uno de los intelectuales de izquierda por el cual yo tengo un gran respeto intelectual que son dos Fernando Mírez y Gabriel Salazar. Pero este punto es clave de entender. La historia de la sociedad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clase. Entonces si uno no entiende esto puede pecar de ingenio. O sea en esa lógica como ya destruí el logos la razón lo que explica las cosas el logos lo que da origen dice Aristóteles en el libro Primero de la Política es al diálogos diálogos dos logos que se comunican a través de las palabras o el lenguaje sí pero el lenguaje en Marx es revolucionario tiene un fin y un fin que es esencialmente pragmático hacer la revolución si no voy en esa lógica no tengo nada que dialogar contigo porque sería un diálogo burgués así dicho interesante en un café qué sé yo pero un diálogo burgués qué sentido tiene en qué me ayuda a realizar la revolución entonces ¿qué entiende por burguesía? lo define tal cual esto es bien interesante porque esta definición es de Engels esta es una nota que Engels agregó al manifiesto del Partido Comunista luego me costó encontrarla pero lo encontré en un libro por burguesía se comprende la clase de los capitalistas o sea claramente todos los empresarios hoy día entrarían dentro de la categoría burgués es clarísimo modernos que son los son los proletarios los propietarios de los medios de producción social cuando más se está hablando de la propiedad privada no está diciendo que estos lentes que son míos tengan que ser míos claro posiblemente el Estado me los entregó da lo mismo pero son los medios de producción es lo que nosotros hoy día llamaríamos pymes y las grandes empresas y eso explica por qué en el gobierno el presidente Salvador Allende en que se había anunciado en el programa que se iban a estatizar solamente las grandes empresas terminó estatizando todas incluso empresas que tenían hasta 10 trabajadores no tenían más y eso generó una paralización en la producción que después se tradujo en el tema de la escasez que no tiene que ver solamente con el acaparamiento que un poco lo que ha pasado con el fenómeno de Maduro por si acaso porque si uno destruye la producción agrícola con la reforma agraria que no fue la reforma agraria de Eduardo Félix Montalva sino que yo me tomo los fondos y ya no se puede trabajar y segundo y paralizo la producción lo más seguro es que voy a tener la escasez es un temeriento y ese es el colapso del 72 por si acaso y eso explica por qué Claudio Rebovicuña en el caso de Chile el gran intelectual y sociólogo democrata cristiano señala a Chile una vía hacia el totalitarismo ahí está el libro y eso lo escribe porque está viendo lo que está pasando y después está el otro grupo que son los proletarios se comprende a la clase de los trabajadores asalariados modernos que privados de los medios de producción porque se supone que los medios de producción deberían ser de ellos para eso es la estatización para sacar los medios de producción de los empresarios o capitalistas y trasladarlos a los asalariados que privados de medios de producción propios se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder existir y eso es lo que se empezó a llamar en la historia concreta sobre todo a partir de la revolución de los bolcheviques la propiedad colectiva eso para ir entendiendo entonces avanzo más rápido porque si no el tiempo nos va a atrapa y no quiero la bruna de Venezuela y eso es lo que generó la escasez en Chile para los que vivimos ese periodo da lo mismo la edad que teníamos pero a mí me tocó hacer esas mismas filas que se hacen en Venezuela también las hice en Venezuela en el 2011 cuando estuve porque quería ver el terreno que estaba pasando yo viví 10 años en Venezuela lo conozco bien pero quería ver que estaba pasando en el terreno de ahí pasamos al marxismo cultural el marxismo cultural normalmente se le asocia a este filósofo Antonio Granchi podemos decir muchas cosas de Granchi yo voy a ir tratar de ir lo más rápido que pueda pero hay cosas que son importantes por ejemplo Granchi no solo es un admirador de Marx lo que a veces se olvida decir es que es un admirador de Lenin eso nunca se dice es curioso porque él señala que Lenin logró una cosa que Marx no había visto que se puede hacer la revolución contra el capital en cualquier país y no necesariamente como lo había visto Marx en aquellos países donde había ocurrido revolución industrial por ejemplo Marx siempre pensó que la revolución la revolución proletaria el ideal de país era Inglaterra porque ahí está bien desarrollada la revolución industrial no es el caso de Francia ni siquiera es el caso de Alemania en Rusia ni hablar en Rusia la gran mayoría de la población es el mundo pasaron de la servidumbre al campesinado no hay entonces dice la genialidad de Lenin está en poder adaptar la revolución marxista a cualquier tipo de sociedad entonces su obsesión es esa entonces el problema no es suprimir la burguesía industrial porque eso sería Inglaterra es interesante el tema porque en Chile tampoco hubo burguesía industrial no la hubo en el siglo XIX porque la revolución industrial en Chile la hizo el Estado no la hicieron los privados entre otras cosas por ejemplo pensemos en todo lo que hizo la cosa entonces no es una revolución que venga a los privados lo que tenemos es una burguesía que puede ser de otro tipo banquera por ejemplo naviera por eso Gabriel Salazar cuando enseña sus clases esto dice miren ustedes no pueden usar el método marxista analice la sociedad para entender la sociedad chilena porque primero no hay proletario y segundo no hay burguesa y ahí la mitad del curso que son todos marxistas se van y yo estoy ahí sentado me mata la risa porque me dijo ¿quieres venir a una clase? sigo un curso porque eso es literalmente no hubo no existió en cambio cuando uno revisa el texto del año 67 del Congreso de Chillán del Partido Socialista todo el lenguaje que se utiliza tiene que ver con burguesía versus proletario y resulta que el proletario aparece en quinto lugar en todas las revoluciones en Chile lo más hostil es que primero aparezca si uno está pensando en el mundo urbano el tipo que tiene el boliche en la esquina cuando no había amor después aparece la mujer que trabaja en distintas labores por ahí aparece alguien que es campesino en algunos sectores de Chile el minero pero el proletario no aparece por ningún lado porque no hay industria entonces no ¿de qué me está hablando? entonces no está tratando de aplicar una cosa que en Chile no se dio así entonces primero un admirador de Lenin porque ¿qué es lo que le interesa a Granchi? hacer la revolución contra el capital en ese sentido Hugo Chávez es Granchiado porque Venezuela no está en el modelo de Inglaterra con una revolución industrial eso es lo que quiero explicar porque Venezuela vive vivió durante mucho tiempo de las riquezas naturales porque es un país inmensamente rico que les proporcionaba tanto el petróleo como otras riquezas naturales que Venezuela siempre tenía porque uno puede hablar de una revolución industrial venezolana sobre la cual se creó un proletario por un lado y un capitalista burgués por el otro eso no existió nunca entonces ¿por qué puedo aplicarla? porque Granchi me da la mediación para pasar de ahí acá porque lo importante no es acabar con el capitalista industrial sino con el capitalismo es lo que hoy día en el lenguaje del marxismo cultural actual llamaríamos el neoliberalismo ¿y quiénes serían los neoliberales? ustedes ¿qué no? ¿qué sería los neoliberales? porque para ellos para muchos de ellos la economía de mercado es el neoliberalismo no hablo de economía social de mercado porque me parece un concepto un poco más complejo pero volvamos a Marx la verdad se identifica con la praxis y la praxis con la revolución y aquí entramos con las tesis sobre Feuerbach en las cuales se inspira bastante Granchi por ejemplo yo tomé varias tomé la 1 el problema si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico sino un problema práctico ahí está tomando praxis como poiesis hacer la revolución sino un problema práctico esa es la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad no existe la verdad la verdad la verdad se demuestra en la revolución si yo participo en la revolución soy un hombre verdadero coherente si no participo en la revolución soy enemigo de la revolución es decir la realidad y el poderío la eternalidad de su pensamiento por consiguiente el litigio es decir el conflicto sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica es un problema puramente escolástico o sea de los medievales que andan contando cuántos ángeles caen en la punta del alfiler entonces y no imaginarse que Marx es un teórico en el sentido de que uno entiende teórico no no va en esa dirección ese será Hegel pero no Marx ese será Kant por ejemplo pero no Marx ese será Aristóteles pero no Marx es muy radical esto porque Granchi va en la misma línea de aquí pasamos la verdad está en la praxis los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo pero de lo que se trata es de transformarlo la tesis 11 ahora ¿qué significa transformarlo? hacer la revolución nuevamente un ataque contra la teoría contra la razón contra la verdad porque lo que importa es ¿para qué está el hombre en el mundo? para hacer la revolución instaurar una sociedad en el caso de Marx proletaria que desgraciadamente tiene una etapa de transición que se llama dictadura al proletario como ya no se usa la expresión buscar a la otra o sea podríamos decir que Venezuela en el caso Maduro está en una etapa de transición al socialismo real y eso podría tomarse el entorno eso es lo que tomó el Unión Soviética que nunca llegó el AR de A tomó menos pero tampoco llegó ¿te acuerdo? eso no llegó y en el caso de China tampoco llegó y por eso cambiaron una economía capitalista como la llaman los chinos así que no llega es complicado después me salto esto se fue hierba porque quiero ir a Granchi esta frase de Granchi es genial la tomé a internet porque me parece maravillosa la conquista del poder cultural es previa la del poder político esto es clave de entender yo creo que la batalla cultural nosotros hoy día la estamos perdiendo pero la estamos perdiendo por paliza ninguna duda y esto se logra y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos esto es una expresión típica de de Granchi y Granchi señala que para que yo pueda hacer la revolución debe tener gente intelectual que está organizado lo vamos a ver inmediatamente por la teoría de la hegemonía que tiene que estar concertado con la base para hacer la revolución para provocarla infiltrados en todos los medios de comunicación de expresión y en los medios universitarios o sea no sé porque es cuestión de que lleguen a la casa y prendan la televisión y ahí van a tener una clara visión de entonces para Granchi lo que luego voy a detectar cuidado que aquí uno se puede equivocar Granchi no está llegando y no va a negar nunca que lo fundamental se puede es la economía entonces me pueden preguntar ¿cuál es la gran diferencia con Marx? es estratégico no es de fondo porque si así me preguntan ¿a dónde quiere llegar a dónde quiere llegar Granchi? quiere llegar a esta fase que se llama una sociedad estatista ahora ¿cómo llego? Granchi tiene perfectamente claro que por la vía que propone Marx es muy difícil no es fácil porque eso significa una vía que normalmente que significa la revolución por la vía económica es muy difícil entonces la más fácil es hacerlo por la vía de la cultura y eso significa y por eso lo vamos a ver ahora en las ideologías rápidamente si uno no está atento a esto se puede pecar de ingenuo y varias veces estas son frases textuales de Granchi y aquí aparece la teoría del hegemonio le estoy disculpa porque esto se ve bastante mal según él funcionaría así ¿qué es lo que tiene que buscar un partido que quiere realizar un cambio radical en la sociedad chilena por ejemplo ¿ustedes logran ver el esquema? si no entonces voy a intentar correr no se me va a caer todo el sistema pero se ve bastante gozo yo voy a intentar explicarlo primero hay que asumir que estamos insertos en una sociedad de clases ¿alguien tiene alguna duda? ¿cada uno tiene claro a qué clase pertenece? no sería muy raro ahora si hubiera hecho esta pregunta yo en la década del 70 eso habría sido claro nosotros estaríamos del lado de los burgueses y los otros estarían del lado de los proletarios primero tengo que asumir ese dato hay una sociedad de clases que está en lucha eso Maduro lo llamará el imperialismo yanqui la derecha venezolana que no existe y nunca ha existido porque el único partido de derecha que hay en Venezuela se llama COPEI y el COPEI es la democracia cristiana nunca ha existido un partido de derecha en Venezuela entonces cuando hablan de la derecha nadie entiende a qué se está refiriendo no hay derecha no hay un partido liberal no hay un partido conservador lo único que hay es una cosa que se llama COPEI que la fundó Rafael Caldera Enrique Pérez Bolivar y otros venezolanos siguiendo el modelo chileno de la democracia cristiana en Chile el modelo alemán eso es lo que hay y si eso lo quiero llamar derecha bueno lo llamo derecha pero eso no es derecha sería centro derecha en el sentido más preciso y además ni siquiera liberal sería conservador o sea entonces no es una abstracción te doy a ver entonces sociedad de clases después viene que esta sociedad esta sociedad tiene que organizarse y a mí me cuesta mirar un poco porque no estoy silente voy a buscar estos apuntes que gentilmente me imprimió Fernando Gallo en todo caso los apuntes que les van a llegar a ustedes tan clarísimos y esto es porque yo quise hacerlo más entretenido debería haberlo hecho más fácil para poder verlo la sociedad de clases la clase como sujeto histórico entonces aquí la clase como sujeto histórico sería el punto 2 primero tomar conciencia que estoy en una sociedad de clases ahora yo quiero ser protagonista de la historia entonces me transformo en un sujeto histórico y eso va a aparecer en varios grupos por ejemplo animalistas por ejemplo feminismo radical estoy empezando a mencionar algo y por eso que me organizo y tomo determinadas decisiones para organizar para constituirme como sujeto como sujeto no me constituyo en una por favor no me constituyo en una oficina me constituyo en la praxis eso significa la toma de la católica aunque eso signifique vulnerar el derecho de otros no hay problema acuérdense el fin justifica los medios entonces segundo paso sería tomar conciencia de sujeto histórico después dice distinción y autoconciencia me empiezo a distinguir de los demás claro porque yo soy exportador de la verdad y el resto no el resto debe ser un grupo de machistas que andan dando vueltas analizadas por donde entonces este es el paso por el cual yo sigo acá después constituirme como fuerza eso está acá nosotros estamos en esta fase por si acaso en Chile se viene a preguntar a donde estaríamos nosotros no estamos ahí no estamos ahí no estamos ahí estamos acá ¿alguien tiene alguna duda? si alguien tiene una duda me dice yo no tengo duda ahora puedo equivocarme ya por si acaso si me equivoco me corrigen pero yo yo lo veo acá lo que pasa es que yo soy un poco pesimista realmente pero yo veo que estamos acá constituirnos como fuerza después hay una cosa que es bien interesante que es la siguiente una organización ideológica que tenga clara convicción que tiene superioridad moral e intelectual sobre el resto de los grupos sociales y políticos que hay en el país bueno eso del frente alto con todas sus variantes o sea cuando ustedes discutan con ellos tengan tengan la claridad que ellos se van a situar en una posición de superioridad moral primero e intelectual sobre nosotros y eso incluye a la concertación que representa la socialdemocracia en Chile y que yo lamento que haya dejado de existir lo digo con todas sus letras por una cosa muy sencilla porque la concertación permitió no solamente la recuperación de la democracia sino que también permitió que se consolidara en Chile una izquierda democrática que no existió antes porque el partido socialista en Chile era un partido marxista y el partido comunista también entonces quedaba solo el partido radical no había más la otra posibilidad era la democracia cristiana y la otra posibilidad era el partido nacional cuando desaparece la concertación nos quedamos sin izquierda democrática ese es todo el tema y eso es grave para la estabilidad democrática del país eso a mí me parece como tremendamente grave puede haber distintas razones pero para mí muy grave es que no exista una fuerza política de centro izquierda que pueda neutralizar en el buen sentido de la palabra a la extrema izquierda es como que ustedes me digan que existe en Chile una fuerza extrema derecha y no hay ningún partido de centro derecha que pueda neutralizar eso cuando eso ocurre la democracia lo pasa mal lo quiera uno o no lo quiera lo extrema uno entonces y sobre todo un país como el nuestro que ha vivido esos extremos pocos pero los ha vivido y lo ha vivido con radicalidad y con profundidad entonces eso es complicado es muy complicado porque nos quedamos con una izquierda que no es democrática eso podemos abandarlo pero es gran charla no tengo duda de eso ahora podría tomar otro autor podría tomar a Dietrich podría tomar a la Cloda lo mismo a Marta Harniker que la están resucitando no sé cómo sino a Marta Harniker o sea era el texto con el cual aprendieron marxismo todo en Chile entre el 60 y el 70 se repartía en la universidad con el libro de Mago y después termino Silvia si le puedo al final él es mi jefe yo fui su profesor pero él es mi jefe ahora no pasa nada la vuelta la vía de ahí aparece una clase dirigente el intelectual orgánico y esto es lo importante el partido según Granchi es el príncipe moderno el partido que puede ser una coalición de grupos sociales o movimientos sociales con algunos partidos políticos da lo mismo a la cantidad sino que en parte que estemos unidos en torno a un objetivo común ¿cuál? sacar a Chile de la falsa democracia para instalarla en una democracia verdadera eso para mí es muy claro yo me di el trabajo de leerlo cuando me invitó Fernando de leer los idearios de los distintos partidos políticos del Frente Amplio y el único que encontré como más cercano a lo que podría ser la concertación sería Revolución Democrática y eso debe ser porque el que redactó todo eso fue Pepe Auti y alguien más no lo veo por otro lado que es el partido de George Jackson pero mirando un poco después viendo todo lo que venía hacia abajo la izquierda autónoma y todo eso no, ahí ya se me cayó el pelo no, ahí se me cayeron varias cosas no solo el pelo pero ahí ya dije ya fantástico y finalmente la revolución cultural pero para eso yo tengo que ir corroyendo eso se llama la teoría de la hegemonía es un proceso lento donde no me interesa estar en el poder todavía no tengo ningún interés lo que tengo que hacer es ir elaborando soluciones a los problemas que hay actualmente en el país ejemplo AFP ejemplo ISAPRE etcétera y para en un momento determinado la misma gente venga hacia mí y me coloque en el poder pueden existir pero ya han existido pero normalmente esto es según en ese caso algo mecanicista Granchi piensa que esto se da solo en la medida que yo fortalezca el partido como el príncipe yo creo que esto es un proceso que está en desarrollo ahora ¿cómo vamos a terminar? no sé pero vuelvo a decir soy soy estas son las ideologías que yo veo actualmente para dar paso a las preguntas porque estoy un poco ¿puedo andarme a tiempo? ¿están bien? a ver la esencia de la realidad como ustedes ya hemos podido ver es dialéctica disculpen que de tan rápido pero si me lo han dicho un curso de marxismo lo hago pero ahora para mí lo más importante es la ideología de los derechos humanos esa es la primera otros habrían colocado otra no yo coloco esa primera o sea lograron destruir la doctrina de los derechos humanos que se construyó después como consecuencia de la segunda guerra mundial en la cual participaron grandes pensadores entre ellos maritán en la propuesta previa no la propuesta final y y la transformaron en una ideología eso explica por qué no tiene ningún problema en presentar a la machi lincolnado para el premio sobre los derechos humanos claro porque ahí claramente claramente no es que eso ya es decirlo pero así con todas sus letras que la doctrina de los derechos humanos que es la que sustenta la democracia se transforma en una ideología entonces cuando nosotros estamos hablando de democracia y ellos están hablando de democracia no estamos entendiendo lo mismo cuando estamos hablando de pluralismo no estamos entendiendo lo mismo cuando o sea todos esos conceptos que tienen una raíz en una filosofía de la persona y de la libertad están completamente vaciadas las vaciaron de su contenido y quedaron con otro contenido y por eso que de repente hablan de una democracia distinta o una democracia diferente o una democracia popular la usan menos expresión porque hubo democracias populares detrás de la cortina de hierro entonces este paradigma es muy grave segundo la ideología democrática no hay democracia al margen del poder popular esto hay que entender si no entendemos esto no hay forma no hay forma de entender la lógica en que se mueve por ejemplo la izquierda ligada a Beatriz Sánchez por ejemplo va en esta línea y mientras la riqueza esté concentrada en los capitalistas entonces ella debe estar en el Estado eso es claro por si acaso claro es que es importante eso entonces normalmente se trata de repartir la riqueza de los otros no la mía la de los otros está claro pero eso entonces la segunda que es bastante compleja es la ideología democrática porque la idea de democracia que están manejando que no la definen nunca eso eso es muy gran charla es muy ambigua no está definida porque con Marx uno no tiene problema para Marx la democracia es esencialmente una creación de la burguesía y del capitalismo por consiguiente yo tengo que destruir la democracia cuando uno revisa los discursos de la década del 60 y 70 de los congresos del partido socialista del partido comunista del MIR del MAPU de la izquierda cristiana de todos esos grupos claramente hablan de que la democracia es una expresión de la burguesía o sea el marxismo así pero clásico pero hoy día no está eso entonces uno se mete a leer los idearios de los partidos y se dan cuenta que son todos demócratas entonces uno dice pero que raro entonces ¿qué entienden por democracia? y ahí uno empieza a darse cuenta que primero no está el concepto personal y aquí aparece el concepto más genial de todos para que expresa muy bien lo que yo entiendo por democracia que son los colectivos y por eso que Beatriz Sánchez cada rato en sus discursos habla del colectivo el colectivo el colectivo el colectivo significa que el hombre es un ser genérico por consiguiente no tiene valor en cuanto un individuo personal sino que tiene valor en la medida que entra en relación con un grupo para establecer una sociedad estatista lo que no tiene un valor en sí bueno ahí hay una diferencia muy grande porque la democracia supone una filosofía de la persona y de la libertad estamos hablando de una cosa completamente distinta después la ideología indigenista me hablan que son los nuevos actores o sujetos colectivos después del ocaso del proletariado hoy en día ninguno habla de proletariado porque no hay proletariado entonces tenemos que buscar otros sujetos otros actores eso nos aparecieron fundamentalmente las etnias como un nuevo actor ahora cuando están hablando de la ideología indigenista están tratando de crear problemas que no son reales voy a mencionar uno cuando uno habla del problema indígena o la causa mapuche tiene que tener claro que hay un problema histórico que no es fácil de resolver y no va a ser fácil de resolver pero también tiene que tener conciencia que nosotros estamos hablando ahí de sociedades tribales y por eso que algunos parlamentarios que han hablado con acierto sobre el tema señalan que dar una solución al tema implica dar una solución a cada lonco porque las sociedades tribales no son naciones y son preestatales eso es antropología pero de primer año antropología pero de serocultura entonces en ese caso si yo hablo de una nación mapuche estoy dejando al lonco afuera y eso es inaceptable por si acaso porque estoy destruyendo una cultura para crear una cosa que nunca el mundo mapuche tuvo que es una nación con alguien que encarna esa nación completa no el estado claro pero eso ya eso sería más bien la lógica de humoral pero no la veo tan aplicada que en Chile en rigor cada sociedad tribal tiene su propia identidad y en el caso de Chile es más complejo el tema porque son sociedades tribales a diferencia de los Tuxi y otras sociedades tribales que hay en África por ejemplo que son al mismo tiempo territoriales y por eso yo tengo que pedir permiso a un lonco cuando quiera entrar a su tierra aunque sea mapuche entonces sobre esto lo que nos juega en contra nosotros es que tenemos un desconocimiento bastante grande no conocemos el tema serio el tema científico abordado seriamente entonces ahí nos falta una base histórica y antropológica rigurosa para abordar este tema de hecho la expresión adecuada serían los linajes mapuche porque no hay una nación mapuche ven una bandera ¿cuál bandera? la bandera de una construcción del año 91 y de un grupo minoritario que debe representar el 5% de la totalidad del pueblo mapuche tercero cuarto el feminismo radical que es la estrategia de los grupos organizados lo importante no es la mayoría es la orgánica del partido o agrupación de partidos para llegar al poder es el tema fundamental eso está en Granchi también con su teoría de la hegemonía dice para Granchi es notable eso dice lo importante no es que nosotros seamos la mayoría dentro de una sociedad sino que tengamos el poder y el control de la discusión cultural y eso lo vamos a tener cuando tengamos a nuestros pensadores e intelectuales instalados en las calles pero al mismo tiempo en los medios de comunicación social y yo creo que están en los dos lados en el distinto entonces esa batalla por las ideas nosotros la estamos perdiendo perdiendo entonces ¿cómo recuperarlo? es una discusión que nosotros tenemos que sentarnos a preguntarnos y decir ¿cuál sería la solución? o sea para lo voy a decir de una manera bastante compleja no sencilla para el Frente Amplio el tema de la creación de empleo no es un tema así dicho literalmente es irrelevante de hecho no aparece ninguno de los idearios de los partidos políticos ninguno para nada no 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 es tema entonces el gobierno nuestro se va a focalizar en crear más empleos y mejores empleos y ellos van a estar focalizados en el tema de la cultura y nosotros podemos ahí correr el riesgo de ceder terreno y cuando intentemos recuperarlo ya no podemos que es importante captar este punto porque no es menor es un tema si quieren quedar más en pedo que lo hagan fantástico o sea si no les interesa para Granchi el tema no es ser la mayoría sino que el tema es llegar al poder porque el tema de la mayoría es un tema ocasional es electoral el día de mañana puede ser que los chilenos desean elegir a alguien porque están cansados de la clase política como dicen algunos así llegó a morar en el poder o a los antes mías bolivianos que votaban por él en circunstancias que no eran de izquierda porque estaban cansados de la clase política y ahora están arrepentidos pero da lo mismo arrepentidos da lo mismo en Venezuela fue igual y Ecuador fue igual entonces cuidado con el tema porque no es un tema para ellos lo que para nosotros son temas relevantes finalmente y con esto concluyo no sé qué coloqué acá porque coloqué esto ya es objetivos del programa de gobierno de Chávez pues alguien hace la pregunta esto quería mostrar esto es socialismo del siglo XXI si ustedes se fijan es una sociedad estatista aquí está el Estado el Estado como dice Fernando Mírez yo estoy de acuerdo con él en este punto además si no estoy de acuerdo con él a Fernando Mírez le da lo mismo el único profesor chileno titular es profesor emérito en Alemania tengo buena relación con él el artículo que tú les mandaste me lo publicó su blog lo cual para mí es un honor Fernando Mírez el Estado se tragó a la sociedad política dos los colectivos funcionan en la dialéctica amigo-enemigo están ubicados acá y el ser humano es un ser genérico o sea tiene valor en la medida que forma parte de colectivos en una visión democrática funcionaría así el Estado está dentro de la sociedad política esto le cuesta mucho entenderlo a los puristas y no tengo idea por qué pero les cuesta el Estado es una parte de la sociedad política es la parte que está es la parte ¿cómo decirlo de alguna manera? es la parte orgánica del Estado ¿de acuerdo? pero no la puedo colocar fuera de la sociedad política porque si no pasa a ser un ente abstracto ese es Hegel y ese es el Estado totalitario eso yo lo escuchaba en un grupo sobre el derecho y me digo que raro ese es Hegel y ese es Marx también entonces la sociedad política está acá aquí estamos todos nosotros que es una comunidad de personas que nos reunimos en torno a la amistad cívica ya este concepto no tiene sentido en el modelo anterior y aquí está la sociedad civil cuidado que hoy día hay una confusión muy grande entre sociedad política y sociedad civil la sociedad civil y esto Granchi lo tiene claro es todos los grupos intermedios entre el Estado y la persona individual ejemplo un sindicato en Venezuela ¿quién controla el sindicato? el Estado no hay grupo intermedio en la ONG el Estado los partidos políticos más tienen cierta autonomía todavía la iglesia sería un grupo estaría dentro de la sociedad civil no dentro de la sociedad política dentro de la sociedad política están las personas individuales aquí están las personas normalmente personas personas jurídicas y en algunos casos organizaciones entonces no hay que evitar confundir sociedad civil con sociedad política porque eso ya es una concesión entregada a nosotras estamos hablando de cosas distintas si alguien toma como sinónimo sociedad civil de sociedad política quiero decirle que es hegeliano y no lo sabe es que no quiero decir que es marxista porque eso puede ser un poco duro en un momento que es hegeliano porque es hegeliano ya es más amplio y hay hegelianos de izquierda y hay hegelianos de derecha por ejemplo Hegel también dio origen a Giovanni Gentile el discípulo de Hegel Giovanni Gentile es el padre del fascismo el teórico del fascismo italiano y el fascismo estatista y hay un bien común ¿qué sería el bien común? el bien de cada persona nadie puede quedar excluido y de toda la persona significa bienestar económico pero también formación en valores al mismo tiempo significa desarrollo intelectual desarrollo espiritual etc. esto sería el esquema de una democracia en cuanto a una sociedad de personas o de hombres y mujeres libres eso gracias muchas gracias Rodrigo por tu prístina presentación vamos a dar paso a las preguntas como pueden ver Rodrigo es un esfuerzo bastante grande en el sentido de que el tema es muy complejo claro de alguna manera es bastante complicado no abordarlo desde la desde la base filosófica y entonces hay que entender en poco lo que es Marx eso complejiza un poco es también enrarecido de demandas y de muchos aspectos también diría yo como de saberse proletario los proletariados de estos grupos como que se están victimizando hay muchos victimismos entonces el indigenismo el homosexualismo tiene un poco de esto de la en fin la ideología del género vamos a dar el paso para que puedan preguntar había una persona que quiso hacer una pregunta yo la lo interrumpí porque para mantener cierto formato entonces quiero comenzar con él a viva vos por suave hacer la pregunta a Rodrigo vamos a dar las cuatro preguntas da su nombre Rodrigo tú quieres tomar nota porque en general hacemos las cuatro preguntas y después tú vas contestando así sí si se me olvida la pregunta le digo me la puede recordar no pasa no hay problema no pasa nada el nombre que tiene bien mi nombre es Marcelo Rottenberg tú dijiste de que cuando desapareció la conceptación desapareció la izquierda democrática sí hay que hacer matices esa afirmación que pero vamos a su pregunta ¿cómo podríamos definir la ideología bolita del partido por la democracia partida? claro lo que pasa es que la pregunta es más compleja con el partido de la democracia con el PPD porque fue un partido que nació instrumentalmente y que nunca quiso definirse formalmente tiene dos problemas el PPD y eso explica por qué tuvo una mutación tan grande de haber sido un partido más bien de centro izquierda para terminar siendo el partido más izquierda de la izquierda para entender eso porque pensemos que en ese partido está Chauson Chauson es un liberal está Ricardo Blanco Escobar Ricardo Blanco Escobar es un socialdemócrata no es un marxista en ese partido estaba Fernando Flores que participó en el gobierno de la Unidad Popular un tipo de los más brillantes que yo he conocido muy intelectualmente un tipo de una bestia Heraldo Muñoz Heraldo Muñoz o sea son gente que uno no podría calificar que en cualquier país de europeo por ejemplo estoy pensando en Alemania o en Francia sería un socialdemócrata o sea sus vínculos con el marxismo serían nulos si bien es cierto en el origen de la socialdemocracia alemana están ciertos principios del marxismo esos principios los abandonaron rápidamente ¿de acuerdo? entonces no, no, no es un partido que no está ligado a eso ahora ¿cómo explicar esa evolución? es complicado porque todavía quedaron algunos en el PPD como Felipe Arboe que no son marxistas y nunca lo fueron además porque no es un partido que no tiene una tradición histórica no es el partido socialista el partido socialista tuvo que hacer una conversión muy grande porque por eso explicó que después del golpe de estado y en el exilio es un partido que se multiplicó hasta en 7 u 8 grupos ¿y Francisco Vidal? Francisco Vidal sin comentarios vamos a la próxima pero normalmente ahora si me pregunta a mí la socialdemocracia ese conglomerado se acabó cuando entró el partido comunista porque una cosa es que uno tenga un acuerdo a nivel de un pacto electoral que en política se puede dar y otra cosa es que yo tenga lo introduzca dentro de la coalición estamos hablando de cosas distintas ahí se acabó la consola y de hecho se acabó el nombre y ese fue el principio del fin y se acabó entonces la posibilidad que surja de nuevo la socialdemocracia lo veo difícil puede surgir con otro nombre no lo sé la política es contingencia las predicciones normalmente se equivocan o sea las predicciones son del nivel de la meteorología o sea muy perdidas ¿qué podría ocurrir? yo pensé que por la vía del grupo del partido ciudadano podría pero perdió la oportunidad que tuvo porque en política se presentan algunas oportunidades se toman o no se toman cuando debió Andrés Velasco haberse ido de la concertación no lo hizo lo hizo en el mal momento y eso significó un costo quedó fuera de la fuera de la discusión política entonces retomar eso no va a ser fácil ¿de acuerdo? entonces ese punto para hacer la discusión entonces se requiere en América Latina en general y en Chile en particular un grupo de izquierda con vocación democrática lo que pasa es que los antiguos concertacionistas pudieron reflexionar sobre los errores del pasado pero no generaron una generación de recambios ese es todo el tema una dos fueron muy críticos por la obra que realizaron como que la concertación no hubiese hecho nada eso fue dispararse en los propios pies ¿de acuerdo? entonces en ese proceso de crítica le entraron otro grupo a exigir cosas que van más allá de los planteamientos y en ese escenario quedaron fuera y ahí los especialistas en análisis electoral podrán dar más explicaciones que las que les puedo dar yo pero ahora a mí es una tragedia no tengo duda de eso Mario bueno buenas tardes profesor tengo una siguiente consulta primero mi nombre es Mario Julgar para quienes no me conocen soy de Santiago usted dijo textualmente hace un momento o al principio de la charla que tiene un origen social cristiano ahora social cristiano es un concepto que no es ni de derecha ni de izquierda asociado al centro por eso lo sé por diversos motivos social cristiano la izquierda o la centro izquierda lo tomó como bandera de lucha no obstante por temas históricos nuestro partido últimamente hemos tenido cierto acercamiento a este movimiento o a esta corriente de pensamiento ahora en base a esto ¿cómo visualiza usted en un corto o mediano plazo esta unión o que nosotros estemos absorbiendo el social cristianismo dentro de nuestro pensamiento? Rodrigo dame un segundito vamos a hacer la siguiente consulta no es ni buena rama por la ley de cuotas ¿no? que son muy cuidadosas que son muy cuidadosas yo leo si no te preocupo bueno yo Daniel me gustaría saber con estos grupos que hablan de la contingencia estos grupos feministas ¿por qué son considerados en este caso masistas? ¿por el elemento de que ellos utilizan el que consideraban ¿por qué consideraban masistas? ¿y cómo se ataca o se uno establece su o por través de su movimiento a través de sus marzos médicos ¿de qué forma uno puede lograr y no atrever la pregunta entonces que está haciendo él la voy a repetir porque a veces en el audio no sale para la gente que está en región le pregunta ¿por qué razón los movimientos feministas están de alguna manera cooptados por el marxismo ¿no? ¿a qué relación tendría feminismo y marxismo? eso es ¿y cómo se puede eso de alguna manera contrarrestar? la pregunta de Mario dice relación con el socialcristerismo que fue como se declaró Rodrigo y cómo esto estaría de algún modo afectando a renovación nacional ¿con qué ojos lo ve él? ¿su pregunta? ¿sí? muy cortito ¿la democracia no es un problema central? a ver depende la democracia pero la pregunta ¿cuál es? ¿cuál es? ¿qué sería en este momento la democracia que sería en este momento la democracia intentaremos ver si puedo responder a eso pero no es fácil déjame responder esto porque están ligadas están ligadas hay dos que están ligadas la de don Mario ¿cuál es su nombre? ah perdón María Elena María Elena voy a intentar responder eso a ver la expresión socialcristiana tiene sus complejidades pero ¿qué sería un socialcristiano hoy día? sería que yo una persona que reconoce ciertos principios filosóficos como intransables ¿de acuerdo? primero te voy a decir cuáles son esos principios y después intentaré decirle cuáles son las fuentes el primer principio es la persona como un fin en sí misma que no tiene un valor agregado tiene un valor en sí mismo o sea yo tengo que quererla respetarla amarla por el hecho de ser persona y se acabó ese es un principio intransable para cualquiera que pertenezca a algún grupo socialcristiano donde el país en Europa que tiene siempre ha tenido bastante peso es Alemania o el caso de Venezuela o el caso de Chile segundo que la sociedad existe para el bien común tercero que el Estado es una institución cuya finalidad es ser rector del bien común por el principio de subsidiariedad que no es solamente una función del Estado es un principio constitutivo del Estado que permite que yo pueda afirmar que la persona es anterior y superior al Estado porque si yo no puedo garantizar que la persona es anterior y superior al Estado eso se llama estatismo ¿ese principio lo recoge la constitución actual? sí, lo recoge ahora, ¿por qué lo recoge? porque una de las personas que redactó las bases de la institucionalidad fue Alejandro Silva Bascuñal que era discípulo de Jacques Maritain entonces recoge esa idea porque hay otras ideas que son de Jaime Guzmán pero esa no esas son de Maritain están en Maritain literalmente cuarto es una sociedad pluralista pero entendiendo el pluralismo sobre un denominador común porque nosotros tenemos la tendencia sobre todo con las nuevas ideologías a definir las cosas desde la diversidad y no desde la unidad para que yo pueda hablar por ejemplo de una diversidad de razas de perros tiene que haber un denominador común que se llama perro porque usted me dice yo tengo tengo un bulldog francés pero no sé qué es ¿se está refiriendo a un bulldozer a una retroexcavadora a qué se está refiriendo? no, a un perro a un denominador común es un tema muy interesante reflexionar porque lo múltiple se define desde lo uno eso es lógica y matemática claro el mínimo común denominador la tendencia no está a decir la diversidad por la diversidad pero si cuando uno afirma la diversidad por la diversidad eso ya es gran chano porque ahí no hay nada no hay un mínimo común a ver qué es lo que hay de mínimo común entre nosotros dos que somos personas que tenemos una dignidad inviolable y derechos inalienables antes de ser abogado ingeniero determinado grupo social determinado partido político o determinado club de fútbol o lo que sea personas personas seres humanos entonces hoy día se instaló la diversidad sin un principio de unidad entonces ya no hay diversidad hay caos que es lo opuesto porque no está el denominador común no está el uno que fundamenta lo múltiple eso es muy importante entender y eso es por falta de formaciones lógicas de nuestros estudiantes en el colegio y en la universidad y el problema se arrastra y se arrastra y se arrastra y hasta que un momento terminamos se da cuenta que estamos hablando de la misma palabra y estamos hablando de cosas opuestas que algunos están llamando a Cuba democracia y nosotros estamos diciendo que es una dictadura o un régimen totalitario y eso ¿cómo podemos llegar a este extremo? porque no hay un denominador común no hay un denominador común eso es importante tenerlo en cuenta porque si no se cae todo el sistema eso es lo que definiría normalmente un partido de inspiración cristiana y finalmente que fue muy importante en el surgimiento de la democracia cristiana en Chile y en otros países que es un partido de inspiración cristiana no es un partido confesional como fue el partido conservador porque la iglesia la iglesia distingue entre el orden espiritual y el orden temporal esa es la diferencia con el islam en el islam religión y ley son lo mismo no hay separación por eso que se insistió mucho en la década del 50 cuando estaba formándose la falange y los primeros democráticos cristianos en la expresión de Maritán del partido de inspiración cristiana porque pueden haber distintos partidos de inspiración cristiana si hay un partido confesional todos tendríamos que pertenecer a ese partido si somos cristianos y no a otros y pueden haber varios partidos de inspiración cristiana en un espectro político amplio en el cual tengamos como valor común por ejemplo el respeto a la dignidad de la persona y la democracia como el mejor sistema político porque garantiza la dignidad de la persona y podría ser perfectamente un partido de centro izquierda había en la concertación gente cristiana y la hay todavía también la había en la democracia cristiana y también la hay en la democracia nacional entonces ese es un punto con respecto al futuro democracia cristiana lo veo complejo difícil muy difícil porque cuando tú te apartas de los principios que definen al partido la cosa se complica se empieza a complicar porque no hay claridad sobre eso porque no hubo formación suficiente entonces yo creo que la democracia cristiana no logró superar nunca que es haber reconocido un hecho que fue objetivo y es que la democracia cristiana fue partidaria del golpe de estado y cuando tomó esa decisión la democracia cristiana aunque no haya una declaración formal del partido pero hay una carta larga de Eduardo Fremont a Mariano Rumor explicando por qué se produjo el golpe de estado no haberse sentido culpable de haber hecho eso porque una cosa es el golpe de estado y otra cosa es la dictadura militar estamos hablando de cosas completamente distintas no estamos hablando de lo mismo lo que pasa que en ese momento a muchas personas en ese instante la única salida que les parecía posible era esa independiente claro la lógica que se planteó en el momento era para una transición no más allá de dos años para llamar elecciones porque la situación era de tal magnitud la violencia y todas las cosas que se vivieron en esa época que para la gente que no vivió la época es muy difícil entenderla es como yo tratando de entender la guerra civil española o sea tendría que estar más o menos metido ahí adentro y ver qué ocurrió en la guerra civil española pero esos dos años perdón estaba condicionado a que entregaban el poder a la ADC sin un lección de trícita ahí también hay una parte sí hay varias cosas porque la historia admite varias interpretaciones y uno va viendo eso eso ustedes no lo saben pero es interesante y yo creo que eso no lo pudo superar no lo pudo superar entonces normalmente no fue capaz de hacer dialogar los principios permanentes con los escenarios nuevos entonces fue rápidamente perdiendo su presencia y su formación entonces toda la formación de la ADC durante el momento determinado se hizo en función de de Pinochet bajo la sombra para decirlo de alguna manera yo no puedo empezar a formar a la gente a partir de una cosa que ocurrió y han pasado 40 años y todavía sigo pensando en la discusión y eso ya pasó entonces definían todo en esa lógica entonces decían no, pero ve esto el pinochetismo entonces todo es pinochetista entonces no sé qué hay que hacerle un corte a ese punto porque si no uno queda hipotecado queda hipotecado ahí y no tiene posibilidad de avanzar ahora mi visión es pesimista porque no veo a nadie en la democracia cristiana hoy día del nivel de lo que fue Jaime Castillo Velasco Eduardo Frei Montalva Bernardo Leiton empezando rápidamente Ladrie Vález Súber Casó y Jorge Ahumada Jorge Ahumada que fue el que elaboró lo que se llamó después toda la discusión sobre la crisis integral en Chile y el tema de la revolución en libertad mi tío mi tío Jorge Ahumada que falleció el auditorio del partido del partido de la democracia cristiana llega el nombre emitido y para mí es muy doloroso que la democracia cristiana haya desaparecido de la forma como está desapareciendo porque yo no me siento identificado con lo que hoy día es la democracia cristiana y esa es la razón por la cual algunos democracia cristiana se han referido en términos muy duros con respecto a María Elwin o la senadora Alvear en circunstancia que en cuanto a la fidelidad a los principios de la democracia cristiana no hay nada que cuestionar eso muestra hasta que punto los democracia cristianos andan en otra dirección si usted me pregunta en que dirección yo me atrevería a decirle algo pero sabiendo que es una hipótesis de trabajo muy cercano a lo que fue la izquierda cristiana en el gobierno del presidente yo me he encontrado con demócratas cristianos que andan en la línea del frente amplio no estoy bromeando por eso dije la izquierda cristiana o lo que fue el MAPU con Alberto Jerez o sea eso sí que anda porque para que yo pueda decir que María Elwin es una persona de la ultraderecha conservadora ¿qué estoy diciendo? si eso nunca fue real nunca fue así entonces es un falsear los hechos yo no sé lo que va a pasar con la democracia cristiana pero lo que está que hago claro es que no está no tiene las personas que puedan encarnar un proyecto con principios claros porque no tiene esos principios no los tiene y los que lo tienen los veo más cerca de RN que de la misma democracia cristiana o sea los veo más cerca acá más ligados con renovación nacional que con la democracia cristiana actual el tiempo dirá que ocurre con eso ¿hay alguien que me hizo otra pregunta que me dé en esa dirección? alguien si tú me preguntaste ¿cómo se neutraliza eso? a ver no solo el feminismo ¿cómo se neutraliza la ideología? primero tengo que decirte lo siguiente no es fácil no fue fácil antes no es fácil hoy día y no va a ser fácil mañana porque normalmente se está enfrentando una persona que ya tiene control sobre los medios de comunicación social segundo nosotros tenemos que pasar a una política un poco más proactiva no agresiva proactiva para instalar los temas que consideramos relevantes para el país relevante una dos para los principios filosóficos que sostiene nuestro proyecto político hacerlos notar así tal cual nosotros vamos a mencionar uno solo nosotros creemos que la persona es un fin en sí mismo y tiene un valor en sí mismo así tal cual independiente de las discusiones prácticas de qué vamos a hacer con la economía entonces qué hacemos en eso la gente de Frente Amplio no tiene ningún problema en decirte por ejemplo lo siguiente queremos que en la universidad católica se enseñe una cátedra de género como lo entendemos nosotros en todas las carreras de la universidad bueno eso va contra el principio de autonomía que definen las universidades y ratificado por la carta de Bolonia de que las universidades no pueden no pueden ser presionadas en su propia autonomía porque se acaba la universidad segundo porque eso va contra el ideario de la universidad católica independiente si son los católicos como que yo le diga a la ASIS cuando existía ustedes tienen que enseñar esto si yo tengo claro que la universidad de ASIS va en otra dirección y tiene que ser consecuente con su ideario político por el cual entra la gente a estudiar a la ASIS y no a esta otra universidad por ahí por ejemplo faltó claridad en los principios en los principios filosóficos doctor la primera parte de decir en que momento localifico esta expresión ciudadana o expresión de este grupo como marxista a ver lo que pasa es que la expresión marxista no la vas a encontrar yo no la encontré ninguno de los partidos de los partidos del frente amplio y nunca la he escuchado ni siquiera en Mayor porque el concepto que están usando es popular entonces para poder entender eso cuando empecé a leer las primeras cosas que escribía Mayor Alberto Mayor me tuve que ir a leer algunos autores y fundamentalmente a leer los discursos de Chávez y ahí empecé a darme cuenta que hacen y la CLO por ejemplo la CLO del argentino la CLO también habla de la razón popular entonces lo que está el que está ocupando el concepto equivalente sería la expresión razón popular o movimientos populares o democracia popular o me explico va en esa dirección y el otro concepto es el concepto de igualdad que en rigor cuando uno lo ve como ellos lo aplican eso sería lo que Jaime Castillo Velasco llamaba en un texto que escribió en el año 71 igualitarismo o sea que seamos todos porque cuando uno afirma que todos somos personas está diciendo que somos esencialmente iguales en dignidad pero no me está diciendo que yo tengo que tener la misma personalidad que tú no sé si me explico porque eso sería acabar eso sería totalitario entonces por esa vía entonces uno tiene que darse cuenta cuáles son los conceptos que nos están movilizando ahí hay dos igualdad y popular con eso inmediatamente te está diciendo a ti que tú estás del lado de los privilegiados no del lado de los que estamos con el mundo popular entonces por eso insisto en el punto Chávez hace mucho uso de esa expresión o la CIA y Nicolás Mauro también y Evo Morales también entonces ese es el concepto que viene a reemplazar a los conceptos clásicos no, masismo y todo y alente y de todas esas cosas ahí por ahí va yo te diría cuando entonces si tú no lees los ideales sobre todo el partido autónomo es que el autónomo te da cuenta inmediatamente de decir ah popular y que entiende por popular no hay ninguna definición nada queda el concepto así como ah ya fantástico no sé si hay alguna pregunta pendiente si hay dos si si le puedo responder con el tema de Manuel Torres de todo lo relacionado con el arte es el naranja que está usando para estarnos fuerte porque no lo damos ni cuenta estamos preocupados a tener mucho más práctico el tema de parte de la apertura lo están tomando ellos con el naranja si absolutamente ya lo tomaron no no lo leí eso se lo creo creo en la medida en que uno va a firmar primero con este con cursos como este que reflexionamos intercambiamos y identificamos los principios segundo decir los principios como uno los ve porque son principios democráticos entonces no tiene que tener problemas en decir mire la persona es anterior a la libertad por si acaso porque si no hago de la libertad un sujeto y eso va en otra dirección filosóficamente va en otra dirección me coloca en otra dirección con otros autores con otros referentes la persona es el sujeto racional y libre hay temas que van apareciendo bien común subsidiariedad por ejemplo estatal manoseado Camila Vallejo siempre dice que hay que acabar con el estado subsidiario aún más llega a decir que el concepto de subsidiariedad en circunstancia que la primera formulación del principio de subsidiariedad está en Montesquieu que es un autor de izquierda si no quiere tomarlo en esos términos dice que es una invención de Pinochet que fue un disparate con un concepto que aparece con Montesquieu y después sí aparece en en Tocqueville y después en la austrina social de la iglesia león 11 claro león 11 ¿hay una pregunta anterior? acá soy Miguel Ángel Jiménez y la consulta es relacionada con lo siguiente la última presidenta de Chile el señor Marcheler quería destruir la EGP quería destruir la educación quería destruir la familia ¿usted la encasidería como una granciana letra? a ver es complicado el tema granciana no sé porque no la ha estudiado lo que sí tengo claro que ya tiene una visión del socialismo que no es socialdemócrata o sea no tendría como establecer un nexo sobre todo en el segundo gobierno de la presidenta entre su planteamiento y el planteamiento de Ricardo Lagos por ejemplo a ver un socialdemócrata es una persona que va a defender una economía de mercado sí o sí y no se va a complicar la vida con ese tema segundo tiene perfectamente claro que la necesidad de los empresarios para crear riqueza en un país no se va a cuestionar eso no va a tener una lógica de sospecha con respecto a eso en el último gobierno de la presidenta me parece que primero por la lógica a pesar de que Quintana trataba de bajar el perfil de la retroexcavadora ya se colocó en otra posición en una posición más de izquierda de la izquierda chilena antes del 73 más beligerante y eso es lo que significó finalmente el término de la concertación de lo que quedaba de la concertación y el fin de la nueva mayoría y el colapso electoral entre otras cosas no sé si hay otra pregunta más todo lo que quiera ya ya él es el jefe no soy un gran doctor en física en Finlandia que es además doctor en pedagogía usted hablaba de la lógica que se hacía en clases de física para apoyar a los alumnos de estudios en general mi madre es abogado ella tenía una larga vida tiene 95 años tenía Sara una amiga de la fundadora de la universidad nacional y hemos hablado bastante de este tema de que lo que es lógico y que tenía un libro lógico y que no entiendo hay un momento que es bla 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 y ahí empezó la lógica la lógica matemática el sitio profundo y en el fondo respectivamente a sus principios pero siempre la ciencia dura en el fondo la física está buscando el contrario al dogma buscando la verdad por lo mismo y ahí me detengo un poco y lo resumo es que por favor integren un poco como los grandes físicos filósofos Newton Leibniz de Kant por favor profesor ahí tiene la idea y apoyémonos en eso y sigamos un poco en esa línea de todas maneras creo que podríamos tener bastantes acciones muy poderosos y casi independientes no quiero volver a los oportunidades entonces el comentario que está haciendo es traer de vuelta la lógica la lógica pero particular no separa nunca la filosofía de la ciencia en particular de la física y los fundamentos de todo lo que existe en la naturaleza me permite Rodrigo una yo también quiero haber entendido traer de vuelta la lógica en dos en dos cositas el problema que tiene la política precisamente que está cooptada por las emociones entonces claro ellos en Francia por ejemplo se dice la derecha es dueña del dinero pero la izquierda es dueña de los corazones entonces esa es una expresión que dijo Alfredo Jovaniani el sociólogo chileno que está formado en Francia entonces claro traer la lógica de vuelta a mí también me parece muy lógico valga la expresión pero el punto es que la emocionalidad es la que ha cooptado y ha reemplazado a la lógica entonces está toda la emocionalidad el llanto el griterío en lugar de la lógica no tenemos más tiempo lamentablemente yo quiero agradecer vamos a tomar un café afuera con Rodrigo podemos conversar un aplauso muchas gracias 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 gracias